Ahora si vienen los amigos ¿verdad? Llamaste a tus amigos porque eres un ju... CHU... Advertencia, el siguiente video contiene vulgaridades, gritos, amenazas de muerte, mensajes de odio, ofensas a madres, desesperación, impotencia, jugadores fastidiosamente noobs, deseos suicidas y todas esas lindas cosas que caracterizan League of Legends. Si aún así lo sigues viendo y dejas un comentario tipo ¡Aaah! ¡Perdinita tipo viendo a este noob! ¡O ese item no era para eso, maldito noob! Eres un imbécil. GAMER VIRGEN La emisión de hoy no es exactamente un gamer virgen porque en verdad ya he jugado alguito League of Legends Acabo de tra... ¡Ay! Acabo de jugar dos partidas que estuvieron demasiado increíbles así que ojalá, ojalá, ojalá el dios del gaming nos ayude hoy a... esta madre odio esta vaina, a encontrar otra buena birria de esta vaina y vamos a hacer algo un poquito difer... no, algo nuevo vamos a hacer un workout mientras virreamos League of Legends. ¿Cómo funciona esta vaina? Acá atrás tengo dos fuerzas de 25 libras cada una. Cada vez que nos maten, como penalidad porque nos maten porque me matan demasiado, vamos a hacer lo que dure en segundos el respawn en ejercicios, bíceps, tríceps, hombros, espalda, trapecios... Perder... Acá ahí arranca esta shishiii Vamos a arrancar siempre, me gusta que el man tenga así de que fuerza y robo de vida, para poder recuperarme cada vez que pego y una de estas vainas que nunca uso, nunca las uso pero bueno. Esta es mi habilidad favorita de Darius... Mead. ¡No! ¡Yo quiero un Mead! Foki me quitaron un Mead. Vamos a agarrar... Un invocador ha abandonado la partida Yo sabía esta verga Yo sabía... Siempre pasa brother Siempre hay un imbécil Tengo claro mi destino Tengo claro mi destino Darius es como el hermano cabrón de Garen Se han generado subdinos Tengo una alarma que me avisa cada hora para saber que estoy aprovechando el tiempo Acaba de decir que no lo estoy aprovechando Se me da cuenta que todas las voces latinas son las voces de Dragon Ball hablando pajas ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Cálmate pelado! ¡Cálmate! Bien. Vamos a empezar a... ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? ¡Ey! ¡Pérate! ¡No! 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 ¿Qué es esta vaina brother? ¡Hombeee! ¡Uy! Tienen que atacar en banda Mira acá. Mira acá ¿Qué hizo pa? ¿Cuál es la cuecada? Ahí está el man ese que nos atrasó al inicio ¡Primera sangre papá! ¿Entonces? ¿No quiere guerra o qué? Yo no quiere... Se odio ahuevado ¿Cómo se van a ir tres manes para un solo carril? ¡Estúpidos ahuevados! A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡No! ¡Cómo chucha me va a matar! Yo también soy un ahuevado. Yo de verdad también soy un ahuevado ¡Vámonos! Por lo menos me lo mató a uno ¡Has matado a un rival! ¡Ay! ¡Chuch! ¡Estás viendo! Le debilité a uno y le maté al otro papá Vamos bien. Por lo menos me arriesgué por la banda En esta primera ronda ni me paré porque son como 4 segundos de respawn ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuando hay verguero? ¿Cuando hay guerra? ¡Voy para allá amigo! ¡Voy para allá amigo! ¡No te harán nada! ¡No te harán daño! ¡No te harán daño! ¡No te harán daño! ¡No te harán daño! ¡Ey! ¡Sí! ¡Lo voy a llevar! ¡No te harán daño! ¡No me arriesgué a mi tampoco! ¡No! ¡Ey! 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 Odio cuando inicia Darius porque no tiene nada de mana ni de jaguares ni de caifanes Entonces me toca... ¡Ey! ¡Chucha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuck! ¡No! 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 Algo de mana y si se puede reducción de enframiento... ¡No me jodas! Bueno no, vámonos así mismo Vámonos así mismo para arriba ¡Fren! ¡Eso mani me la va a pagar tanto! Disculpen los gritos, pero es que esto me emociona demasiado Dejenme ser feliz ¡Ejecución! Seguí el peor ahuevado Es que estoy nervioso porque estaba... Mira el man ese que se fue en fren Nos dejó tiradisimo Venga venga papá venga papá ¿Qué pasé bebé? ¡Qué pasé bebé! ¡Ey! ¡Pero entonces brother! ¡Dale cuero! Yo me cargo de los de abajo para subir a nivel Y tú ves... ¿Pero qué pasó Fren? Subo el tron, tenías que atacar más ahuevado Pero me les dan todos inspirados al principio Y me les cae la inspiración Llegué papá eh... ¡Suerte perros! Pero bro... ¡Yo shit! Soy un cobarde, deja mi Fren tirado ¡Ey! ¡Puta! ¿Ahora por qué llega todo el otro equipo a... Allá la bestia brother? ¿Por qué no vienen los fucking 5 y ya a proteger el carril? ¡Dale! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No te va a pasar nada! ¡No te van a hacer daño amigo! ¡Chavo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Empezó, empezó esta vaina Ahora sí empezó el juego Papá... ¿Te querías meter con mi Fren? ¡Te querías meter con mi Fren! ¡Te querías meter con mi Fren! ¡Te querías meter con mi Fren! ¡Mátalo! ¡Eso es! ¡Bien! Ven ya mi Fren Díganme que esta partida no empezó Incre-fucking-ible brother ¿Verdad? Vamos a tumbar tu torre Vamos a tumbar Ey Fren, si ven que estoy haciendo algo malo Me lo dicen en los comentarios Porque hay vainas que no sé Me funcionan Pero a lo mejor estoy haciendo una cagada Por ejemplo aquí ¿Qué deberías estar haciendo? ¿Matando a los muñequitos? ¿O dándolo a la torre? ¡Ey! ¡Fren! ¡No! ¡No! Puta madre madre Ok, es hora de comprarse algo bien hot Ey, una idea que me cabrea demasiado Es que siempre me toca Eh... Siempre me toca ir en el carril Al que va todo el fucking otro equipo O sea, siempre en mi carril llegan los 25 otros jugadores ¡Qué huevo brother! Estamos sin un jugador Porque el mal le dio la gana de la guiase O y se ha cagado ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? Por fin, cuando llega esa habilidad de la R Estoy Salsa para el pescado a los enemigos Ya me estoy poniendo ronco Pero les aseguro Que no siempre es así que yo grito La mayoría de veces grito peor cuando nos estoy grabando Los mataré con mis manos ¡Dale! 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 ¡Pero no te dejes maricón! ESO ESO eeeeeijeijeijejeje o pa o pa eso que fue brother ah a a a a ey eso eso el trom es lo maximo Fortnite al ma es un duro de la vida plastico después de esta vaina Sorritone pa'l pelado Después a torre Next B, mi hermano No, 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 no Se me acaben, no se me acaben Me voy, me voy, me voy, me voy Adiós, adiós No he empezado el workout todavía, el workout empieza a la mitad Man, no puedo ir a ayudarte, bro ¿Por qué le ibas a atacar cuando no tengo nada de maná Pa' pegar? No, man, me estoy laggeando horrible ¿Qué es esta vaina? No me vas a matar, papá, no me vas a matar Simplemente no me vas a matar y si me matas Bandán Bandán Le vamos a dar huevo ¡BOOM! Fue en ese momento Cuando Diego comprendió Que la había cajado ¡Chup! ¡Me caí! ¡Le saqué la chucha! ¡Ay, a la verga! ¡Fuck! Wow, tengo que ver este video después de esta vaina No puedo creer lo que me acabara de pasar Man, este juego es vida pura No puedo creer que me caí Pero yo me iba tan estúpido Pero Frank Ahí está, ahí está Se fue, se fue el man Adanex Lo matamos Y la torre se fue también Adanex ¡Ale, dale, dale! ¡Que me maten, que me maten! ¡Que me maten, que me maten! ¡Que me maten! ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no me maten! ¡Ya que no me maten! ¡Ya que no me maten! Si hubiera tenido maná, brother Me lo bajo a él y a su mamá 8 Estoy bien, estoy bien Ya estoy mejor Bueno, ya los cometí ¡No, por qué me... Me metí en la boca del lobo, ok Vamos a hacer LOL te hace hacer ejercicio Sino que hacer ejercicio Mientras juegas LOL Te hace enfocarte más en el juego Les aseguro que sí ¡Uh! Te promó, te promó Te va a ir esta torre Para la que corta Maten a esos michos Maten a esos michos, brother Maten a esos michos ya Antes de que venga alguien ¡Eso es, papá! ¡Ah! Solón, solón ¡Ay! Llegaste Llegaste muy tarde, maniche Ah, bueno Matenme, matenme Ya les tumbe la torre ¿Qué van a hacer si les tumbe la torre, papá? Yo creo que me voy a lesionar No hagan esta manera que hace mejor sin... Con tanto apuro, porque... ¡Ay, Dios mío! Ahora sí la vas a cuidar, ¿verdad? Ahora que ya no la tienes la otra Y sí la vas a cuidar Se llevó a todos los minions esos De un vergazo Y vienen los amigos a ayudarlos Pero mi equipo es un pupú Y no hace nada, brother ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, con la espadita! ¡Para que agarren! ¡Para que viene la baile! ¡Ah, ahora sí! Vienen los amigos, ¿verdad? Llamaste a tus amigos Porque eres un... ¡Chucha! ¡Vamos! ¡Wuuh! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vamos pa'l cuero, carajo! ¡Wuuh! Volví a jugar Me volví a meter en esta onda ¡Wuuh! ¡Suave! Me imagino el poco de comentarios de para esto Así que noob Están haciendo tal cosa mal Noob Pero no es como el de... ¡Epa, epa, Egi! ¡Epa, Egi! ¡Chucha, bro! ¡Avancen, bichos de mierda! ¡Avancen! ¿Por qué? ¿Tienes a los bichos al frente? ¿Por qué me estás pegando a mí? No aprovechamos el momento Están emocionados porque tumbaron una torreta ¡Aperate! ¡Bum! ¡Ya acabo acá! ¡Bum! Eso es algo que me mató bueno Ya, ya Ya que se pueda hacer Dale, que se tumbaron todo igual, papá Ok ¿Qué hemos hecho? Que no falta hacer fritters ¡Aperate! ¡Señor, besa, beso! ¿Pero por qué están tumbándonos las torretas Si vamos bien o no? No soy yo solo en el carril de arriba ¡Ay, Dios mío! Ayudar a los que estos manes Están haciendo bien No puedo ni celebrar De la rabia que me dan ¿Qué? Cuatro otros ahuevaones ¡Ay, Dios mío! Ok ¿Qué hecho yo hago? ¿Qué hecho yo hago? ¿Qué hecho yo hago? 3, 2, 3, 2 3, 2, 3 Me está escribiendo la gente de mi amiga La Yubrasca Que está en Panamá Para tomarnos unos copetines Y para arruinar todo el trabajo que estamos haciendo con las pesillas ¡Parece gente de oficina pública! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegaron los supermotors? Tú me tienes que estar jodiendo, friend Tú me tienes que estar jodiendo que vamos a perder esta vaina ¿Qué tú estás haciendo? ¡Ve a buscar qué hacer! Voy a resolver su vaina Yo estoy bien arriba Mira, brother Por favor, mira en la parte de arriba Mira en top ¡Solito! Ay, Dios mío Ya me mató Ya me mató Ya Estoy sudando Estamos sudando, friend Estamos sudando No sé si de la emoción o Seguimos bien, bro King Bremen Eres un verdadero Pupuaguado, brother Como que se puso en pan esta vaina para el final Sí, claro Ahora sí vienen todos los fucking superamigos ¡A que me maten! Eso sí fue culpa mía Totalmente culpa mía Grabe Una partida Una partida Pa' perder Ya 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 Man, nos van a matar tan foco, friend Ay, Dios mío No puedo creerlo Man, ¿qué es esta vaina? Ya Ya no A ver, mira ¡Alero! 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 ¡Aaah! Perdimos, de verdad perdimos Si este video te gusto Suscríbete, aquí abajo está el botón Mis redes sociales están Para allá, del otro lado Que más quieres que haga Aquí en los comentarios, si vas a hacer eso también Taggeame, déjame saberlo Déjame saber si te funciona Tómate una foto del primer día Para ver si cambian los resultados Virriamos y entrenamos Ahorita voy a ronda 2, bueno es una muy buena forma De agarrar pasión por hacer ejercicio Llevo 3 días haciéndolo Estoy afuera de mi casa Diciendo que ya quiero llegar a mi casa a entrenar Mamá, discúlpenme si su hijo está viendo esta vaina Yo se lo advertí desde el principio Mira como quedó el t-shirt Los quiero mucho, son lo mejor de la vida Espero que hayan disfrutado de esta vaina, chao